16. El materialista histórico no puede renunciar al concepto de un presente que no es transición, sino que ha llegado a detenerse en el tiempo, puesto que dicho concepto define el presente en el que escribe historia por cuenta propia. El historicismo plantea la imagen eterna del pasado. El materialista histórico, en cambio, plantea una experiencia con él que es única. Deja a los demás malbaratarse cabe la prostituta. Érase una vez en el burbel del historicismo. Él sigue siendo dueño de sus fuerzas. Es lo suficientemente hombre para hacer saltar el continuum de la historia.